5 de marzo pasado del año 93 En las malvinas de Chávez corrió la sangre otra vez Un muerto con dos heridos fue el saldo por esta vez A Candelo Chavarría mataron, no sé por qué Si siempre fue muy alegre, un gusto sobrado en él Fue noble con su familia, amigos tenía gran él Todos andaban bailando, no se supo cómo fue Y dicen que fue dedazo y que ya andaban tras él Serían matones de paga o causas de una mujer Lo mataron por la espalda para ganarle esta vez Es que miedo le tenían para pelearse con él Candelo no era de pleito, dejado nunca lo fue Fue en el Eguido Coruña en donde se sepultó Con música de corridos así como lo pidió Sus padres tristes estaban cuando Candelo murió Para unos gallos hay otros, tenga no, no la razón Por esta escena gratuita, una me ya se encendió Rueguen a Dios que se apague sin consecuencia mayor